Bueno gente, empieza el escondite A ver, yo pido ¿Icono es medio? Oh baby, yo pido que el icono sea medio Nada más, con eso estamos Bueno, a ver Buscamos No, 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 es canelote Bueno, el icono chicos Filtro avanzado Vamos a poner intransferible Arrancamos, arrancamos Que sea medio, por favor Bueno, bueno, por favor Lleguemos a top 9, lleguemos a top 9 Bien, que dure un poquitito Creo que acá ya no queda más nada No, bueno Acá, ay, acá Ay, 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 Larson, ya me tocó Larson Bien, 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 no es Larson Si toca droga, ¿me seguís en Insta? Voy a estar triste si toca droga Bueno, dale, si toca droga Eh, lo viste, lo viste, lo viste, lo viste Por favor droga no, por favor Caustic, Caustic ¿No falta uno acá? No No, no, no Uy, acá, ay, acá Ay, acá, no quiero arqueo Bien, 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 no quiero arqueo Bien Rumania, no, Rumania, no, Rumania No, Rumania, no, Rumania Bien Bueno, creo que acá queda alguno acá Republica Ay, quedan dos Peter no Bien, Peter no No, 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 no No sea jodón, eh, ah Bien, no sea jodón, eh, ah No sea jodón Pinche güey no Pinche güey no Pinche güey no Si te toca pelé, ¿me seguís? Sí, ok No, ya están yeteando, boludo Ya están yeteando, boludo Okocha, no, que lo dijeron antes Okocha, no Vino, vino, vino Ay, la puta madre Siempre dan ¿Por qué esta mierda? Pone nervioso, boludo No, acá creo que hay muchas F's acá No Nakata, que según el H Nakata no toca Según un amigo mío ¿Cuántos japoneses hay? La puta madre ¿Ves? ¿Ves? Ya tengo mede Me va a tocar, ¿ves? Bueno, bien Creo que acá ya está, ¿no? Ya está, ya está, ya está Sí Uy, qué feo esta parte Qué feo esta parte Bien Sí, chicos 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 Que no toca Douglas no toca ¿Gana? Bueno, gana para cambiar a No, vendría mal, gana Bueno, ok Y creo que acá Hungría te faltó Gracias, gracias Ahí vamos para Hungría ¡No! ¡No! Ay, me voy a mover Hungría Ahí voy a Hungría Sí, 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 sí Pucca no estaría mal, ¿eh? ¡Ay, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡No, no, no, no! Bien, 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 bien Hungría 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 tiene que estar acá, ¿no? O me cuesta una banda Hungría Si la H está arriba ¡Pelotudo! Tiene que estar arriba Hungría ¡Acá! ¡Qué problema que tengo! Bien Esto ya lo vimos C Ay, chicos Camerún ¿Sabes qué es el negro todo? ¿El negro todo es bostero? ¡Está madre! Costa No, 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 no ¿Qué están haciendo? Escondite Estamos haciendo, Max No, 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 no Drogua, no ¡Uy, mamita! ¿Croacia? Porque Croacia No, Croacia es muy F Croacia Croacia es muy F ¿Por qué carajo agregaron a Croacia? Minus mal Hola, Modric Y Bulgaria estamos, ¿no? Bulgaria y Top Es Top 9, chicos, creo No, Bulgaria nunca toca Pero me va a tocar ahora Bulgaria nunca toca bien Es Top 9, chicos Es Top 9 Es Top 9 Es Top 9 Es Top 9 Te falta Bolivia Si tengo que ver Si tengo que ver Me das VIP Ah, sí, porque VIP Yo sé cómo doy VIP Y sé qué carajo Seguramente hay que pagar para VIP No tengo ni idea Si Dan ahí está Todos empezando a yetear Sí, empiecen a tirar los malos No, no, porque si tienen Nesta, va a ser Nesta Bueno, vamos acá Primera Inglaterra Primera Inglaterra Por favor, inglés No, por favor Bien, no hice inglés Ya, ya, está bueno eso España, sacamos No, España va a ser español Lo va a ser español F de Fernando F de Fernando No, no lo puedo creer A ver, me voy a fijar ¿Por qué me tocó Baby? ¿Por qué me tocó el Baby, boludo? ¿Por qué me tocó el Baby? Bueno, igual el Baby Es mejor que el medio ¿Qué? ¿Qué mierda? No, no, dije que quería a Hierro ¿Por qué me tocó el Baby? ¿Por qué me tocó el Baby? No, dije que quería a Hierro Che, igual Ojo, Hierro Podría ir del titular, eh Ojo Qué mierda, igual, eh Es una mierda, Hierro Se ve que yo no puedo tener media alta Los iconos